Hola, ¿qué tal? Soy Jenny. No sé si se alcanza a escuchar porque estoy en plena avenida y hay mucho ruido, pero hoy les voy a estar haciendo un nuevo vlog. Los que están ahí atrás son mis sobrinos. El día de hoy es viernes. No sé cuándo vayan a ver ustedes este video, pero hoy es viernes 13 de marzo y hoy estoy cumpliendo años. Tal vez vayamos a hacer algo en casa de mi mamá. Entonces, por eso quise hacerles el vlog hoy. Estamos en la avenida, chicos, porque les estoy ayudando a mi mamá, a mi hermana, con su puesto de taquitos. Mi hermana vende taquitos, entonces vine a ayudarle. Y por eso estamos aquí como que en plena avenida y hay mucho ruido y así. Pues no les grabé cuando me iba levantando y eso porque me levanté muy, muy temprano y tenía los ojos todos hinchados y así. Ahí todavía son como las dos y ya nos vamos a quitar. Ya nos vamos a quitar y nos vamos a ir para la casa. No sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver para nada bien porque hay mucho sol atrás. Pero bueno, vamos a empezar con el vlog. Ya está mi hermana sacando ya todo para irnos. Y pues ya vamos a empezar a recoger el puesto. Tenemos que quitar todo esto. Y ya nos vamos porque el vlog está haciendo mucho aire y se lo está volando. Ya terminé de ayudarle a mi hermana a vender sus taquitos. Ya estoy en la casa. Wow, chicas, hace un montón de calor. Súper, súper feo. Ya me quiero meter a bañar. Traigo rímel de ayer porque se me olvidó quitarme el maquillaje. Y aquí están Alexander y Alison. Andan acá afuera mojándose porque les digo que está haciendo un calor horriblemente feo. Ya les sacamos algunos de sus juguetes. Se los mostré por Instagram. Esta casita es la que le regalaron a Alison cuando cumplió años. Ahí tienen juguetes que no usan. Y bueno, el brincolín. Y acá se están mojando. Luis y yo tratamos de quitar lo más que pudimos de tierra. Pero aún sigue habiendo mucha. Pero bueno, acá están los niños. Los niños tienen como unos dos o tres. No, ya van como tres días que se la pasan mojándose ahí atrás. Les gusta mucho mojarse. Pero les digo que ahora... Bueno, ayer y antier no estaba tan caluroso como hoy. Y sentían como que el agua fría. Y tembraban, pero seguían mojándose. Pero ahorita sí está haciendo mucho, mucho calor. No sé cuaja cuántos grados estemos. Pero se siente bien bochornoso. Horrible, horrible. Pero... No hombre, ya hemos tenido calorones peores, chicas. No sé... Chicas, chicos. No sé este... Como sea en su ciudad o en sus países. Pero aquí en Monterrey. Cuando está el verano a todo lo que da. O sea, el calorón feo, feo. Subimos hasta 40, 41, 42 grados. Y se siente horrible, horrible, horrible. Y se siente horrible. Entonces... No, no, no. Aquí en Monterrey el clima está bien loco. Es bien bipolar. Si no está muy, muy caliente. Está muy, muy frío. Nunca puede ser como que en una temperatura media. Y a veces cambia. A veces en la mañana hace frío. Y luego en la tarde hace calor. Y luego en la noche llueve. Y así. Bien, bien loco el clima de Monterrey. Súper, súper loco. Quién sabe por qué. Creo que eso es porque atravesamos por... ¿Cómo se llaman las rayitas de la Tierra, amor? Como el Ecuador. Tiene su nombre cada una. No me acuerdo cómo se llaman las rayitas por las que atraviesa la Tierra, chicas. Chicas. Bueno, pero creo que por donde estamos nosotros, o sea, por lo que atraviesa esa línea, es lo que hace que el clima esté tan desbalanceado todo el año. Algo así leí. Así quedaron los tacos de pollo. Nada más le echamos lechuga y salsa. Y pues vamos a comer nosotros dos solos porque Alison y Alexander siguen atrás mojándose. Ya terminamos de comer y ya vamos a sacar los niños. Bueno, ya los vamos a meter más bien. Y nada más que los voy a aprovechar para bañarlos de una vez ya que están mojados. Pero es muy difícil tratar de bañarlos aquí. ¿Qué hiciste? Se está vendiendo por aquí. Ahí voy, mami, ahí voy. Casi no he grabado nada para el vlog. Y disculpen si escuchan como ruidito de fondo, pero está el abanico prendido y no pienso apagarlo porque hace mucho calor. Pero, bueno, vean, ya están los niños bañaditos. Ya también comieron y ya peiné a Alison. Le hice nada más unos chonguitos así inclinaditos. Y bueno, se durmió. Después del baño se durmió. Así que está tomando su siesta. Alexandra está acá. Y todavía no los cambiamos porque... De hecho, trae el choro al revés. Luis le puso el choro al revés. Pero bueno, ya saben. Las Luis tragedias. Pero no los hemos cambiado porque... Como vamos a ir hasta la noche... Como vamos a ir hasta la noche para allá con mi mamá, no quise cambiarlos aún porque se ensucian muy, muy rápido. Así que le pusimos nada más así algo en lo que se hace de noche y nos vamos. Pero si les digo que no he grabado nada, chicas, la verdad. Estoy muy, muy cansada porque estos días me he estado levantando temprano para ayudarle a mi hermana con su puesto de taquitos. Y no he dormido bien porque me termino durmiendo como hasta las 2 o 3 de la mañana. Y luego me levanto temprano. Entonces estoy cansada y ahorita me tiré al sillón a descansar. Pero ya me voy a empezar a bañar y a arreglarme para irnos para allá con mi mamá. No sé si vayamos a tomar o no. De hecho, ya no me gusta tomar, chicas. En Instagram la otra vez les platiqué... Déjenme ir para el cuarto para que no se escuche mucho el ruido del abanico. La otra vez en Instagram les platiqué que últimamente ya no me ha gustado mucho tomar porque, no sé, como que mi cuerpo ya se aseñoró de cierta forma y ya no acepta el alcohol de la misma manera que antes. Entonces no me gusta tener cruda, no me gusta al día siguiente tener esa sensación de cruda y así. Antes no era como que tan malo porque a pesar de que me sentía mal y así, no tenía niños a mi cuidado cuando era soltera. Entonces, ahora sí tengo niños a mi cuidado. Al día siguiente tengo que seguir con mi responsabilidad de madre y todo eso. Entonces, andar con cruda y tener a dos hijos que cuidar es horrible. Así que no me gusta ya tomar. Mi mamá a veces me dice que por qué. Mi hermana también me dice que por qué. Que soy una amargada y no sé qué. Pero, no, no sé. Ya no me gusta tomar. O sea, a lo mejor puedo tomarme uno o dos bocitos, pero ya cuando siento que me estoy empezando a morir, ya ahí le paro y ya no tomo. Porque ya, hasta ahí puedo dar ya. Pero, bueno, sí. No sé qué vayamos a hacer. No sé qué vaya a hacer con mi mamá y mi hermana. Hace unos días me habían dicho que a lo mejor hacían carne asada, pero no sé si sea seguro o no sé si vayan a comprar algo de comida para comer ahí todos juntos. No sé. No sé qué vayamos a hacer. Mi mamá y mi Fanny no me han dicho nada. Pero igual vamos a convivir ahí un ratito. Y, bueno, pues eso es todo lo que ocupo para pasar un buen cumpleaños. Estar con mi familia. Y, pues sí. Ya me voy a meter a bañar, chicas, porque... Y luego es en el cumpleaños de mamá. Ay, mi bebé bien bonito me dice, Mami, feliz cumpleaños. Ven, mi amor, dame un beijo. Mami, feliz cumpleaños, mami. Gracias, mi amor. Te amo mucho. ¿Qué es mi vida? Es tu feliz cumpleaños. ¿Es mi feliz cumpleaños? Sí. Mami, te voy a hacer el lobo para ti así. Te doy un, te doy un lobo a mami. ¿Me das un globo? Ay, gracias, mi amor. Está muy bonito. Mi bebé. Me dice, Mami, te voy a hacer una fiesta con globos y te voy a hacer un pastel. Mi bebé tan chulo. A veces me le quedo viendo mucho a Alexander su carita. Me le quedo viendo y me agüita el ver lo mucho que ha estado creciendo últimamente. Me agüita mucho, chicas, porque todavía tengo los recuerdos bien frescos de cuando Alexander tenía seis meses, todo gordito, cachetoncito, que nada más se la vivía pegado a mí, tomando pecho. Y como quisiera regresar a esos tiempos, chicas, pero ya está bien grande mi bebé y va a seguir creciendo mucho. Les digo que me agüita demasiado. También ver a Allison ya ahí traveseando, subiéndose a los sillones, hablando más, queriendo ya dejar el pañal. ¿Quieres comer una caza en el popo? ¿No está rica, mamá? ¿Está rica? Sí, mamá. ¡Qué hermosa estás! Mira, ven. Presume tu belleza. Ay, que está bien chulo, Alexander. Mira que... Ay, cosota bella. Qué guapo niño. Qué guapo niño tengo. Mira, mira. Oye, oye. ¿Verdad que tú nunca vas a tener novia? No. Júramelo. Quiero que quede grabado en video. Dime, ¿mamá? ¿Mamá? ¿Te juro? ¿Te juro? Que nunca... Que nunca... Voy a tener novia. Voy a tener novia. ¿Siempre? ¿Siempre? Voy a ser tuyo. Voy a ser tuyo. Ok. Ya va. ¿Ya vieron? Alexander ya juró que jamás va a tener novia. Luis y yo siempre le decimos, ya no crezcas, papi, ya no crezcas. Y de repente me dicen, mami, te amo mucho. Ya no, ya no frescas, ¿no? Ya no frescas, mi bebé. Pero bueno, chicas, ya. Ya, ya me puse muy sentimental aquí. Déjenme, voy a bañar ya. Estoy llenando de granos otra vez. Ay, se me hace que es porque me duermo maquillada. Ya me bañé. Ya salí de bañarme. Ya me cambié. Y ya me estoy arreglando. Ya me hice... Bueno, ya llevo un avance de lo que son mis cejas. Pero todavía falta maquillarlas un montón. Pero quería enseñarles algo que... Bueno, ya les había mostrado a través de un en vivo en Instagram. Casi todos se los muestro primero en Instagram y después lo hago en video. Pero quería mostrarles un regalo que me hizo una amiga muy, muy, muy linda. Que tiene un... Bueno, ella tiene su negocio de, pues, ventas en Facebook. Y ella fue muy, muy amable de mandarme varias cositas de las que ella vende. Y les voy a dejar el enlace directo hacia sus tiendas en la cajita de información. Por si gustan ir a checar qué vende o así. O si algo de lo que me mandó les gusta. Pero, espérenme. Es que tengo todo aquí en el cajón y lo estoy sacando todo. Pero aquí están. Había una avispada que la iba a matar, pero me acordé que nos da vida. La otra vez se metió una abeja a la casa. Ah, no. ¿Dónde estaba? En el brincolín. La otra vez se metió un pájaro a la casa. No me hagas ni cierto. No me acordaba. Se metió un pájaro a la casa y Alex y Allison andaban vueltos locos, ¿verdad? Y luego Luis estaba aquí en el cuarto este y nosotros estábamos ahí adelante. Y luego Allison pasó para la sala y luego se fue bien asustada para el cuarto. Pío, mamá, pío. Pero ahorita no era exagerado. Sí, bien asustada. Y nosotros creímos que no, ¿verdad? Que ya se había salido y de repente lo vemos volando otra vez. ¿Me cocina? Sí. Se guía dentro de la casa y el pajarillo ahí huele y huele. Pero, este... Ah, le estaba platicando que la otra vez no sé, no sé, no sé cuándo vimos una abeja cerca y le digo a Luis, le digo a Luis, no la mates. Le dije, no, es que están en peligro de extinción. Sin ellas nos morimos todos. Ok, bueno, para empezar y antes de voltear la cámara para enseñarles todo, este es uno de los regalos que ella me dio. Es una diademita así súper bonita. Parece peluchito. Y, bueno, ahorita me la puse porque me voy a empezar a maquillar. Y, bueno, todo lo que les voy a enseñar es también cositas que me mandó. Esto fue todo lo que me mandó y es este jabón, esta paletita, estos tres esmaltes de por aquí, estos pigmentos, este corrector, esta paleta, esta paleta de aquí, esta esponjita que como pueden ver ya la usé, esta otra paleta, esta otra paleta, me mandó dos mascarillas y cuatro parches de estos. También me mandó este labial, este que tiene forma de paleta, está súper bonito. Y también me mandó este espejo que está súper bonito, chicas. No había tenido un espejo así como que para agarrarlo y maquillarme. Ok, ahí pueden ver que ya está todo sucio. Y se me quebró mi pop socket. Pero, bueno, me sirve un montón, chicas. Lo he estado usando bastante. Está súper bonito. Y, bueno, pues estas fueron las cosas que me mandaron. Chicas, voy a seguir ahora sí ya maquillándome porque ya nos vamos a ir y el celular se mueve un montón porque lo tengo arriba del botecito de brochas. Vamos a maquillar, vamos a maquillar rápido. Ayer les hice un en vivo en donde me maquillaba, chicas, y me gustó mucho el maquillaje que me hice ayer, así que hoy me lo voy a volver a hacer. Vean, este es el labial en forma de paleta. Está lindo. Este, me voy a volver a hacer ese maquillaje como, como tipo si lo, si lo recreara. Pues ya acabé de arreglarme, así es como quedó el make-up. No sé si alcancen a ver bien. Eh, ya nos vamos con mi mamá, chicas. Ya estamos todos listos. Aquí está nadie y Alison, ya se subieron al carrito. ¡Qué guapos! ¡Qué hermosos! Ok, ya vamos de camino con mamá, pero ya vinimos y hoy te estás sintiendo como que unas chispitas, pero espero que no vaya a llover. La poquita luz que tenía se apagó. Aquí viene Luis y los niños en el carrito. Oigan, hoy es viernes 13, pero también es viernes de puente, porque no hubo clases y todos agarraron como que fiesta. Porque ahorita que íbamos caminando, este, se veía mucha fiesta, mucha gente en la calle y todo eso. Oigan, ya casi llegamos a la casa de mi mamá, pero está haciendo un montón de aire y ya me están cayendo, sí, ya me están cayendo más gotas de lluvia. Nos vamos a apurar para llegar rápido. Pero sí, les digo que hay un montón de gente en la calle. Oigan, ya llegué con mi mamá, aquí está. Bueno, están todos afuera, es que está haciendo mucho calor. Pero vean cómo me recibieron, estaba todo apagado y yo pensé que no había nadie, pero ya estaba todo, yo no confío que estaban todos adentro. Y empezaron a cantar las mañanitas, pero vean, mi mamá compró un pastel. Bueno, no sé si mi hermana o Fanny, que diga así mi mamá o Fanny, pero así me recibieron, bien bonito. Aquí está Alexander, ya agarró un pedazo de pizza, no se aguantó. Oigan, los niños ya comieron. Bueno, están comiéndose la pizza, pero mi mamá ya me dijo que las pizzas eran para los niños y para nosotros vamos a comprar taquitos Tlaquepaque. No sé si ustedes los conozcan, pero son unos taquitos de carne que lo mero, mero bueno de esos taquitos es la salsa. De verdad, están súper ricos. Hay lugares en donde los venden bañados, en donde los venden ahogados. Y es decir que prácticamente el taco está debajo de toda esa salsa, súper, súper rica. Hay música, nada más que le pido a mi mamá que si le puede poner pausa a la música en lo que yo hablo, porque si no me marcan el video con copyright y no queremos eso. Mi mamá me trajeron un pastel. ¿Te trajeron un pastel? A mi, a mi, me trajeron un pastel. ¿Qué, mi amor? ¿Qué están haciendo? Les pego, mami. Qué chingosa, mamá. Les pego, mi amor. Sí. Sí. La van a ver. Vamos jugando. A mí también, yo estoy amajando. Ay, mi güerito es mojo. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué están haciendo? Les pego. Ya lo sé. Ay, a mi güerito. Le pegas. Le pego. Hombre, qué barba. Mucho muro, ¿verdad que sí? ¿Qué? No, qué bárbaro. Todo el confetti, mira. Miren, estos son los... Y sí, bien los sacó la Kipaki. La Kipaki le ha dicho a ustedes, el cita, la Kipaki. Venga, vamos a garantir. Ay, Dios mío. Va a ser famosa. Les decía que estos son los tacos de la Kipaki. ¿Qué carne es? Es carne de res y burra. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ah, no, no, carne de res. Es de res. Con su respectiva salsa. Por cierto, perro. Ah, no, en México, le dicen. En México, cuando vamos a comer tacos, ¿verdad? O sea, vamos con los de suaperro. Ah, sí. Los de suadero. Y por qué nos vamos con los de suaperro. Entonces, la cosa que les decía es que es muy este... No sé, se caracteriza mucho de los de la Kipaki. Y la cebolla. La cebolla, la cebolla. No, hombre, eso no. Es mortal. Bueno, ¿y tú sí sabes hacerla? Sí. Yo también, pero más que no me decía. No es cierto, tú no. Mira, fíjate. A ver. ¿Se compra el chile? ¿Cuál? Chile. ¿Cuál? Rojo. ¿Chile rojo? No, es chile de árbol. ¿Chile de árbol? ¿El cascabel? No, árbol. Chile de árbol, le dije, Juan. Dorados en aceite. Y tomate fresadilla. Como... El verde. Sí. Ajo. Claro. Ajo. Voy bien, ¿verdad? Voy bien. Un chingo de ajo. Un chingo de ajo. Y este... Y... ¿Agua caliente? Agua caliente. Un... ¿Será? ¿Será? Acaso que... Un cuadro de tomate ya. Bueno, pues esta es la famosa salsa, la que partió. Y los comimos allá, ¿te acuerdas? ¿Cuándo fue tu papá? Ay, bien ricos. Oh, eso se sotó a foto. Y era emocionada. ¿Te acuerdas? Sí, bien ricos. No, hombre, es una que de fanira. Era un mega taco, pero lleno de barbacoa. Y no, hombre, ya les acabó siete. ¿No te has comido tú? Oigan, ya partimos el pastel. Pero está bien rico. Oigan, ya llegamos a la casa. Realmente no grabé casi mucho allá con mi mamá. Porque, la verdad, estuvo todo muy tranquilo. Y, pues, este... Lo poco que alcancé a grabarles fue como cuando me acordaba así de... Ay, voy a grabar esto así rápido. Pero, pues, no sé. Estuvimos ahí platicando, bromeando, como siempre. Pues estamos aquí en la casa y llegamos. Estamos muy cansados. Bueno, la verdad, yo estoy muy cansada porque les digo que me he estado levantando temprano y me he estado durmiendo muy tarde. Y creo que ahora va a pasar lo mismo porque vamos a tomar. Queremos tomar tantito y mañana voy a volver a ir con mi hermana. Pero, sí, los niños ya están dormiditos. Llegaron directito a dormirse. Cansados. Venía a despedir el vlog, pero no... A ver, por algo estamos aquí. No quería despedir el vlog sin antes darles una noticia. Tengo corona y... No es cierto, pues sí estoy enfermo. Luis anda bien enfermo de gripa y tos. Y no, o sea, no es lo que se imaginan. Se enfermó porque el menso se durmió sin taparse y con el abanico puesto casi todo directo a él. Entonces, pues, ando así medio enfermo. Ya saliendo de las noticias malas del cor... Que voy a censurar esa palabra. No sé, no, hombre, es que YouTube anda bien gacho. Ahora sí va la notición. Les tenemos un notición. Estoy embarazada. No, no se crean. La noticia es que... Nos vamos a casar. Nos vamos a casar. Nos vamos a casar. ¡Yay! Sí, chicas, Luis y yo ya hablamos bastante y pensamos que tal vez este... Creemos que para este año posiblemente vamos a terminar de arreglar nuestra casita. Es decir, amueblarla y adornarla completamente. O sea, desde el cuarto de nosotros hasta sala, comedor, cocina y cuarto de los niños. Lo más mínimo. Y probablemente también adornemos un poquito lo que es el patio. Pero queremos hacerlo en este año y si así lo... Y si lo logramos, que sí queremos lograrlo porque es nuestra meta, si lo hacemos ya para el próximo año sería casarnos. O sea, todavía no hay una fecha específica ni nada, obviamente. Pero ya, ya confirmamos que sí. Que sí se va a hacer. Primero Mussolini nos deje terminar este año lo de la casa y luego ya. Mussolini. Nos iremos sobre... La bola. Mussolini, el dictador. Bueno, no el pez de dross. El pez de dross. Quien más suscriptores que yo. Nada más. Sentimos que ya es tiempo porque ya tenemos dos hijos, ya vamos para siete años juntos. Y pues hemos vivido muchas cosas. Toda... Sí. Buenas, malas. Ya, ya. Creo que ya es tiempo de retirarse de... De ya, de tantas... De hecho, ya tenemos mucho que no peleamos así por cosas que de celos o que si tú esto y si... No, ya. Siempre son cosas de que si... No sé, que si estamos limpiando y no saqué los rollos del baño. Cosas así o a peleas así de hogareñas. Sí, ya nada que ver con antes. La neta, el tiempo nos ha ayudado a madurar un montón. Ajá. A ya no tener peleas estúpidas, a hacer los estúpidos. A ya no tener mi ropa en bolsas cada mes. Mis escenarios y todo eso. Sí, ya. Ya todo eso ya pasó, chico. Fíjate que todavía el año estábamos así un poco. Sí, pero ya estamos bien. Sentimos que ya es tiempo. Y siempre les habíamos dicho que si nos queríamos pasar, pero que teníamos prioridades. Y creo que por el momento la prioridad es la casa. Los niños obviamente sacarlos adelante y todo. Pero ya, ahora sí, el próximo año casarnos. Por lo pronto, en nuestros planes y por lo que queremos, lo que estamos platicando, es que el próximo año nos casamos y este año terminamos de mueblar nuestra casa. Maldita mosca. Ajá. Pero que nos casemos el otro año no significa que hasta el otro año vayamos a ver todo. La neta, yo desde ahorita pienso empezar a checar cosas. Por lo pronto, el vestido ya está. Y pronto lo verán. Pero bueno, esa era la noticia que quería darles, chicas. Creo que aquí ya va a terminar el vlog. Tanto tranquilo, ¿no? Un vlog tranquilo. Un vlog familiar. Sí. Denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Bye.